Un hombre tiene que estar sano para poder satisfacerme en la cama. Tiene que estar siempre listo para hacerme sentir llena y que dure lo suficiente para hacerme feliz. Que me haga sentir una mujer de verdad. A todos los hombres que desean mejorar su rendimiento sexual, les recomiendo Maxenafil. Un complejo 100% natural, elaborado con hierbas milenarias, traídas de todas las regiones del planeta. El uso de los tres productos es indispensable para aumentar la virilidad. Con Maxenafil obtendrás 3 veces la potencia, 3 veces el tamaño y 3 veces el deseo que siempre has querido. Llama ya y recibirás el tratamiento Maxenafil con Oak Max. Pros Max para una próstata joven y saludable. Long Max para que dures todo el tiempo para que puedas hacernos sentir feliz. No esperes más. Llama ya. Yo ya te estoy esperando. Yo solía tener problemas en la cama con mi marido. Él ya no tenía disposición para hacer el amor. Me sentí olvidada. Pensaba que ya no le atraía más. Pero gracias a Dios acudió un experto y él me presentó Maxenafil. Desde que mi marido probó este maravilloso producto, no hemos parado de tener sexo. Gracias a Maxenafil, me siento deseada en todo momento. Mi nombre es Ricardo González, pero me conocen como Ricky Iron. Tengo 25 años trabajando en la industria porno. A mis 38 años comencé a tener problemas en mi trabajo, pues ya mi rendimiento no era el mismo de cuando tenía 20. Como comprenderán, en este medio, el desempeño sexual es lo principal. Inclusive llegué a pensar en abandonar mi carrera. Un colega me recomendó el complejo Maxenafil. Y desde que comencé a utilizarlo, mi vida cambió totalmente. Ahora, mi rendimiento es mucho mayor que antes. Puedo realizar el triple del trabajo sin ningún problema. Y lo mejor de todo, pues nunca me siento cansado. Con Maxenafil serás la máquina sexual que toda mujer desea. Vuélvete el hombre macho y potente que eres. Llama ya y recibirás el tratamiento Maxenafil con UpMats para ponerte duro en todo momento. ProstMats para una próstata joven y saludable. LongMats para que dures todo el tiempo que necesitas para darnos placer. No esperes más. Llama ya. UpMax de Maxenafil. El primero de tres productos de nuestro maravilloso combo. Contiene guaraná y corean ginseng. Poderosos energizantes que sobreestimulan el sistema nervioso central. Además del yoimbe, el afrodisiaco natural más efectivo que existe. Mi vida sexual estaba destruida. Menos mal mi médico me recomendó Maxenafil. Ahora me siento mejor, más potente. Y la próstata, como joven de 18 años. Con LongMats de Maxenafil siempre tendrás la opción para poder satisfacerme. Yo quisiera que mi hombre durara mucho, mucho tiempo. Y acabe cuando yo lo necesite. Uy. Con LongMats, ya no sufrirás de eyaculación precoz. Podrás brindar muchísimo más placer por más tiempo, como todo un semental. A mí me encanta el sexo. ¿Y a quién no? Yo necesito un hombre que pueda llevar mi ritmo en cualquier momento y en cualquier lugar. Para estar satisfecha, necesito horas de sexo. Siempre ha sido un problema para mí mantener al mismo hombre por largo tiempo. Ya que ninguno cumplía mis expectativas. Desde que le di a prueba a mi hombre el complejo Maxenafil. No he tenido necesidad de buscar en otros lo que él me da. Con Maxenafil serás la máquina sexual que toda mujer desea. Vuélvete el hombre macho y potente que eres. Llama ya y recibirás el tratamiento Maxenafil con UpMats para ponerte duro en todo momento. ProstMats para una próstata joven y saludable. LongMats para que dures todo el tiempo que necesitas para darnos placer. No esperes más. Llama ya. Promoción de 3x1. Llama ya y te daré los consejos de cómo hacerme acabar. Con Maxenafil serás la máquina sexual que toda mujer desea. No esperes más. Llama ya. Yo ya te estoy esperando. Con la edad, el trabajo y el estrés, los hombres bajan su potencia sexual. Con el tratamiento Maxenafil lograrás mayor duración en la cama y tendrás una próstata saludable.